Si se ha lesionado debido a un accidente, llame al 1-800-ABOGADO. No necesita papeles para tener derechos. No deje que las amenazas de que actúa la administración le hagan creer lo contrario. Usted tiene derechos. Si no le conseguimos un acuerdo, no pagará nada. Hemos manejado más de 40 mil clientes y hemos recuperado más de 800 millones en veredictos y acuerdos. Llame las 24 horas, los 7 días de la semana. Llame al 1-800-ABOGADO. 1-800-ABOGADO. 1-800-ABOGADO.